Todos estos cambios en el mundo no los podíamos prever. Y los estamos enfrentando de la mejor manera. El conjunto de estos problemas provocó que quienes nos prestaban plata para llegar al otro lado del río empezaran a dudar, a dudar de nuestra capacidad de lograr los que nos proponíamos. Y al tomar decisiones para enfrentar este nuevo escenario, tomamos medidas que generaron algunas dudas que nosotros, como gobierno, tenemos que aclarar. Y justamente estoy acá, hoy haciéndolo. También otras dudas las generamos como argentinos. Porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso de avanzar con las reformas estructurales. Me refiero a que se aprobaron leyes que destruyeron el presupuesto aprobado. Y eso obviamente generó un impacto negativo. Un impacto que aumenta la percepción de riesgo de la Argentina. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y logramos un apoyo inédito para ningún país en la historia del fondo. Inédito. Por el monto, la rapidez y por las condiciones que conseguimos. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Unas fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos. Que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo, el corto plazo afecta la imagen del país. Y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Pero todo esto no hace más que confirmar que hasta que la Argentina no tenga un presupuesto propio, que lo haga un país sólido e independiente, los argentinos vamos a estar expuestos a cualquier crisis externa. Conociendo este panorama, llamamos al Fondo y les explicamos la nueva situación. Y el Fondo accedió a hacer un nuevo plan. Hoy, nuestro equipo viaja para allá para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Estamos viendo los detalles técnicos que van a estar listos en días. Y esto va a permitir despejar definitivamente cualquier duda sobre nuestro financiamiento en 2019. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base. Que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. vivir por arriba de nuestros ingresos y mucho menos convivir con la corrupción.